Les damos la bienvenida a este bello programa que los recibe toda la semana con mucho amor, con mucho cariño aquí en Compartiendo la Visión, edición especial. Conmigo tengo un libro muy lindo del cual vamos a estar hablando con el autor. Él es pastor, evangelista, como dije hace un segundo, autor de este libro, Carácter de un Triunfador, tremendo. José Tito Ruscalleda se encuentra conmigo en los estudios acá en OVM Radio, OVM TV y le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos pastor. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas y hacernos esta entrevista en el día de hoy. Bueno, me encanta el título de este libro porque habla del carácter de un triunfador y vamos a dirigirnos hacia su vida y el porqué de este libro. Pero no antes, cuéntanos un poquito de su persona para que nuestra audiencia lo vaya conociendo y después de ahí nos va llevando la historia de vida que nos trae a este punto y a este momento. Amén. Muchas gracias, ¿verdad? Nuevamente por la invitación a su programa. Quiero, antes que nada, agradecer a nuestra hermana y amiga Vicky Romero, que fue el instrumento que Dios utilizó para que llegáramos hasta acá el día de hoy. Y nada, soy un muchacho que Dios a temprana edad nos llamó, nos marcó. Y para esta temporada creo que nacimos con un propósito, con un propósito divino y estamos tratando de caminar hacia el cumplimiento de Él. Y es ahí donde Dios empieza a tratar con nuestras vidas hace aproximadamente unos cuatro o cinco años atrás y nace el libro Carácter de un triunfador. Pero para llegar aquí, pastor, hubo un proceso. Oh, sí, claro que sí. Porque es un libro, me imagino, que ha nacido de las experiencias positivas, negativas, del alcance de estar unido con el Señor. Y cómo es que se desarrolla la vida de José Tito Ruscayeda. Sí, así mismo es. Quisiera empezar diciendo que soy puertorriqueño a la edad de 12 años. Me busqué mis primeros casos con la ley en Puerto Rico y viví una vida un poco desorganizada. Estaba utilizando drogas, todo tipo de drogas y haciendo pues todo tipo de fechorías en aquello cuando se suponía que estuviese jugando en la casa con los carritos. Porque a los 12 años, ¿qué uno puede estar haciendo? Yo estaba con otro tipo de mentalidad, haciendo lo que no debía de haber estado haciendo. Y entre iba creciendo, pues fui siendo marcado por el mundo hasta que llegó el día que tuve que tomar una decisión. O era entregarle mi vida a Cristo o perder la vida en un punto de droga, en un residencial público en la isla de Puerto Rico. Amén. Bueno, vemos que has tomado la decisión correcta. Eso es. Y no me arrepiento de haber tomado esta decisión. Gloria a Dios. Hoy somos pastores, trabajo junto a mi amada esposa y a mi niña. Tengo una niña preciosa de 7 años y una mujer extraordinaria. Vivo agradecido por lo que Dios me entregó. Porque cuando me acuerdo que llegué un día a casa de mi suegra a hablar con mi suegra, mi esposa no tenía, no había conocido un novio, no sabía lo que era dar un besito ni nada de eso. Entonces, aparezco yo en el escenario de su casa. Ella es puertorriqueña también. Y conociendo la problemática de muchas personas que salen de la droga y vuelven a reincidir en el mismo problema. Pues creo que la familia de mi esposa tuvo un poco de temor, mi suegra, me acuerdo, que no estaba de acuerdo en la relación. Pero hoy, si yo le pido el cielo, me lo pone en la mano. Hoy es una mujer. Amo, la amo. Amo a mi suegra y vivo agradecido. Creo que soy de los pocos yernos que pueden decir que aman con locura a mi suegra. Y sí, cuando yo llego a la casa, pues fue chocante. Pero doy gracias a Dios que hoy mi suegra sirve al lado de nosotros en la iglesia. Parte de la familia sirve con nosotros en la iglesia. Y está en mano a mano con nosotros y estamos muy, muy contentos con la bendición de poder ser lo que somos hoy. Gracias a Dios. Ha sido parte de los principios de su vida. Y me imagino que hay mucho más de los cuales están plasmados en este libro. Amén. ¿Cómo es que llega una persona a formar un carácter de un triunfador como lo hizo usted, Pastor? Al principio nos cuesta. Porque lo primero que tenemos que renovar es nuestra manera de pensar. A veces venimos de lo más profundo del mundo y pensamos que nacimos solamente para eso. Al principio me costó por no tener escuela. Yo vine a terminar mi high school con 35 años de edad. No hablo inglés. Y fueron muchas cosas que me limitaron. Y me miraba en el espejo y siempre decía, tú no sirves. Tú naciste para ser un miserable. Yo mismo me auto-ministraba lo que yo pensaba que era. Hasta que llegó el momento que tuve que tomar una decisión por mí mismo y decir, no, 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 espérate. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestros pensamientos y vernos como Cristo nos ve. Y empecé a cambiar mi manera de hablar. Y me acuerdo que en un momento de procesos, esos procesos divinos que Dios utiliza para ir formando nuestro carácter en Él. Estaba llorando en una esquina de mi cuarto en la madrugada. Y yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Y me decidí, estuve aproximadamente 20, 21 días trancado, orando, clamando, pidiéndole a Dios que cuando yo saliera de aquel cuarto donde me encontraba, yo pudiera salir viéndome como hoy me veo. A lo mejor hoy no soy un millonario, a lo mejor no tengo lo que otros tienen, pero sé que en el Señor no soy cualquier cosa. Estoy creyendo y confiando que hoy soy lo que la Biblia dice que soy, real sacerdocio, nación santa, que fui pueblo adquirido por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos tomó cuando no éramos nadie. Y en ese proceso cuando yo pude entender fue que Dios fue plasmando en mí su carácter. Cuando hablo de carácter no estoy hablando de lo que la gente dice, que es melancólico, que iracundo. No, no, no estoy hablando de la formación de Cristo en la vida de nosotros. Que Él nos toma como barro y nos monta en las ruedas y empieza a formarnos. Bueno, en el proceso hemos llorado, en el proceso hemos querido rendirnos, porque cuando Dios nos va formando va desprendiendo cosas de nosotros y nos duele. Pero hoy doy gracias a Dios que aunque todavía Dios no ha terminado, puedo decir que el carácter del Cristo ha sido formado en mí. Wow, tremendo. Yo sé que existen temores y es parte de la formación del carácter. ¿Cuáles has tenido que vencer? Y después vamos a hablar un poquito más adelante para dar un mensaje sobre ese vencimiento de los temores y los miedos. He tenido episodios en mi vida donde me he visto destruido, caído, sin nada, como cuando vine a los pies de Cristo. Y esos son mis mayores temores. Poder pensar que en algún momento puedo fallarle al Señor y volverme atrás. Pero le doy gracias a Dios, porque la Biblia dice que el que se crea hasta el firme, mire que no caiga. Así es. Aquí todos podemos fallar en algún momento. Pero cuando yo miro lo que Cristo me entregó, entender que mi esposa ni yo podían nos procrear. Ella tenía problemas, yo tenía problemas y no podía a causa de la droga que utilicé desde muy temprana edad. Dañaron ciertas cosas en mí y no se podía. Y poder ver que Dios en su infinita misericordia, después de 15 años de matrimonio, después de 15 años de disfrutar lo que es el ministerio, nosotros como pareja. Ver el regalo que Dios me dio, que al principio era una mancha en el vientre de mi esposa, porque por eso llegó al hospital, supuestamente porque tenía una mancha. Y poder ver que hoy esa mancha tiene nombre, tiene apellido, es una adoradora, está conmigo, viaja con nosotros. Y creo que fue la pieza clave para que el ministerio nuestro tomara mayor fuerza. El poder ver eso me hace a mí entender que por encima de mis temores, tengo que valorar lo que Cristo hizo por mí en la Cruz del Carvario. Lo que Cristo todavía, siendo yo infiel, porque aquí no podemos decir que somos angelitos. Sabiendo qué clase de persona nosotros somos, poder entender la misericordia de Dios y lo que Dios nos ha entregado. Eso me hace a mí sobrepasar esos temores que a veces llegan, porque llegan. El poder entender que le puedo fallar a mi familia, poderle fallar a mi esposa, poderle fallar a mi hija, como lo he visto en otros. Porque he tenido la dicha de trabajar en centros de rehabilitación, porque yo salí de un centro de rehabilitación aquí en la ciudad de Miami. Y poder entender que si Dios lo hizo con otros, también lo puede seguir haciendo en mí. Y ahí es donde yo me lleno la boca diciendo que Dios es un transformador. Que cuando nosotros le creemos a Dios, Dios hace lo que nadie puede hacer en la vida de nosotros. A mi lado se encuentra un triunfador. Y para mí, pastor, eres millonario. Porque el milagro del vientre de su esposa. Y hoy tiene un nombre que es una bella y preciosa niña. Que va encaminada hacia ser salmista, representadora del reino. Eso es algo poderosísimo y preciosísimo. Yo sé que este libro contiene bastantes o varios capítulos. ¿Cuál ha sido el capítulo que más te dio la iniciación de realizar y de escribir, plasmar tu vida y la historia de Dios en ti en este libro? Bueno, hubo un tiempo, en esos 21 días que yo estuve trancado, que me dediqué fue a estudiar la vida de José en el libro de Génesis. Y toda la vida de José me marcó. Poder entender que José fue un visionario. Que Dios le dio un sueño. Le dio otro sueño. Y cuando empezó a declarar el sueño que Dios le había dado, ver que se llenaron de celo, de envidia, sus propios hermanos carnales. Y comenzar de ahí a leer toda la historia de este hombre. Todo lo que vivió, todo lo que pasó. Pedazo por pedazo fue lo que me inspiró. Porque yo pude ligar la historia y la vida de este hombre llamado José. Y mi vida, que también soy José, poderla ligar y crear el libro. O sea, fueron muchas cosas en la vida de este hombre llamado José las que me marcaron. Y son las que me hacen pensar que si José pudo escapar delante de una mujer preciosa, hermosa, como lo declara la Biblia. Correr y huir. Que Dios lo puso en gracia aún dentro de la prisión con el copero para que fuera y abogara por él delante del rey. Y poder ver que de la nada, porque no teniendo nada, siendo un esclavo, terminó siendo príncipe del palacio. Esas fueron las cosas que me inspiraron a mí. Porque relativamente el libro no llevaba el nombre de carácter de un triunfador. El libro llevaba, el tema era de camino al palacio. Porque ese fue el tema que yo escogí porque estaba hablando de la experiencia vivida mía con la de José. Y en la ruta hacia lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Que Cristo dijo, yo me voy, pero voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también podamos estar. Y me enfoqué en eso. Yo dije, no, yo quiero hablar en crudo. Porque las personas que han leído ese libro, pues se han quedado, se quedan como espantados porque yo hablo las cosas como son. Amén. Lo que yo viví, no lo trato de disfrazar. No le estoy enseñando que hay siete pasos para ser libre, no. Estoy hablando de que cuando nosotros nos consagramos, que cuando nosotros tenemos esa relación de veras con nuestro Maestro, Él forja su carácter en nosotros y nos posesiona en los lugares que Él nos ha separado. ¿Por qué es importante el carácter en un triunfador? Porque sin carácter o sin el carácter de Dios, siempre vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Siempre nos vamos a seguir mirando como esa persona que no valió, que no sirvió. Cuando yo empecé a ver lo que Cristo estaba diciendo que tenía de mí, lo que Él había separado para mí, fueron las cosas que me impulsaron a entender que con Él todo se puede. Así es, así es. ¿Cuántos capítulos tenemos acá en este libro? El libro relativamente no está por capítulos. Ok. Sí. Es como una secuencia. Este es mi regalo, este es mi libro. Es una secuencia porque es mi historia vivida desde mi niñez, de dónde vengo, lo que Cristo empezó a hacer en mi vida, de dónde, mi familia, quiénes son mis familias, lo que hoy tengo en mi casa. Y luego comienzo a desarrollar todo lo que fue la vida de José. Lo llevo en secuencia, no lo llevo por capítulos. Hay personas que nos están viendo, y gloria a Dios por ellos, que dicen, yo quiero ser un triunfador, yo quiero ser una triunfadora, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que primero tengo que hacer yo? Yo sé lo que hiciste tú, Pastor, pero ¿qué le puedes decir a la audiencia? Creo que la mejor herramienta para poder dejar que Cristo haga o forje su carácter en nuestras vidas, es nosotros comenzar a depender al 100% de Dios. No hay escape, no hay, hablándole a, a lo mejor nos están viendo alguna persona que también ha tenido los mismos problemas de alcohol, de vicios que tuve yo, no hay programas, no hay nadie que nos pueda ayudar como Cristo. Es poder entender lo que dice la Biblia, lo que está escrito, y dejar que esa palabra, que es espíritu, marque nuestra vida, y de ahí en adelante, todas las cosas van a ser totalmente diferentes. Como, como le digo, yo llevo 28 años sirviéndole al Señor. En estos 28 años puedo escribir no un libro de 100 páginas, creo que es que tiene, sino una enciclopedia de todas mis altas y mis bajas, pero en todas las altas y en todas las bajas hay una lección aprendida. Y en esas lecciones es donde Cristo forja su carácter en nosotros, porque es ahí donde nos va a seguir formando hasta completar una obra perfecta en cada uno de nosotros. Escuché una frase en un momento dado que me inspiró, me inspiró mucho más a hacer lo que es ese libro. Cuando yo me vi y entendí que yo soy esa persona imperfecta, que Cristo miró hace 28 años, en la condición que yo me encontraba siendo un adicto a la heroína, a las pastillas, al crack, y a Cristo no le interesó lo que yo era en ese momento, levantó un joven de 17 años para declararle una palabra sobre mi vida. Y hoy ese joven es pastor también en la ciudad de Nueva York y ve lo que Cristo hizo en mí, porque creímos, creímos que para Dios no hay límite. Y en los procesos hemos aprendido a amar lo que somos. No hay remedio, no se trata de religión, porque las religiones tampoco salvan. Se trata de tener una experiencia con el Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra en la vida de nosotros. Tremendo. Estamos en un año que es importante porque comienza una nueva década. Eso es. ¿Qué podemos aplicar en este año para poder seguir esos pasos y llevarnos a ese triunfador o triunfadora? Porque todo depende de lo que la persona estipula que es algo triunfador para él o para ella. Creo, llevo, desde que comenzó el año, llevo varios domingos enseñando lo mismo a la iglesia. Es buscar la dirección verdadera. Todos tenemos, en las redes sociales se habla de la visión 2020, de esto, de aquello, de lo otro. Y todo es bueno, porque todo nos lleva a un sentido espiritual. Y de todo podemos sacar algo. Pero hay una dirección, hay unas instrucciones específicas que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Y si nosotros buscamos esa dirección, escuchamos esas instrucciones que Dios nos está dando o que nos dará, vamos a lograr a vivir una década y un tiempo tremendo en Dios. Esto no tiene mejora. Los problemas van a seguir, la ciencia sigue aumentando, los terremotos, los tsunamis, todo lo que uno está viendo en la televisión es parte de lo que está escrito. Pero a nosotros nos corresponde buscar la dirección correcta, escuchar la voz de Dios para poder vivir un año en plenitud. Y que al final del día podamos decir, como hoy digo yo, lo logré. Y hoy soy más que un vencedor por medio de Cristo que me amó primero. ¡Uh! ¡Uh! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Comparto, comparto ese deseo, esa energía, lo que proyectas, la alegría, que es el gozo del Señor en ti y eso es algo que contagia y es algo muy lindo. Ahora, ¿qué sueños hay en el pastor evangelista, autor, José Tito Cruz Calleda? Sueños tengo muchos. Quiero lograr ser lo que Cristo verdaderamente me llamó a ser. Como evangelista hemos recorrido muchos lugares. Como pastor, Dios está trabajando conmigo porque somos nuevos en esa función de pastor. Señor, pero dentro de los sueños que tenemos es poder completar la obra que un día Cristo nos ha confiado. Es poder seguir dándole a otros eso que hemos recibido por gracia. Seguir diciéndole a otros, sí se puede. Se puede conquistar, se puede ser diferente. Se puede vivir para Cristo sin tener esa mentalidad de religioso. Poder vivir y sentir lo que es el gozo del Señor en nuestras vidas. Ah, tremendo. Ahora, añadiendo a esa visión, a ese anhelo, a ese sueño, las personas que nos ven y nos escuchan, ¿qué les puede dejar en este espacio del programa? Que sea algo que ellos mediten en la palabra, en la relación que tienen con Dios, aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que no, hoy tienen una oportunidad de poderlos recibir como Señor y como Salvador. Y vamos a darle la oportunidad en este momento a esas personas. Claro que sí. Creo que es el mejor momento, es el mejor tiempo. Las cosas no ocurren por ocurrir. Las cosas ocurren o están ocurriendo con un propósito. Amén. Creo que Dios está llamando a un pueblo, creo que Dios está separando a su gente para esta temporada. Como usted decía, estamos viviendo una nueva década. Algo que Dios me hablaba finalizando el año 2019 era que entrábamos a una temporada nueva. Y para poder vivir esa temporada nueva, teníamos que depender de Él y olvidarnos de todo. Y creo que sí. Así mismo como Dios me dio la oportunidad hace 28 años atrás, hoy también te la está dando a ti, amigo, que nos está viendo. A lo mejor tú estás pensando, no, para mí no hay solución porque he tocado fondo. Yo también toqué fondo. 17 años de edad tenía. No tenía familia, no tenía nada. ¿Por qué? Porque aunque la tenía, yo vivía desprendido de todo porque mi objetivo era la droga, la calle y lo que me rodeaba. Pero Cristo, aún sabiendo lo que yo tenía en mi corazón, tuvo misericordia de mí. Me levantó, me restauró. Y hoy estamos declarando que Cristo puede ser el Señor suyo como lo es el Señor nuestro. Amén. Que Cristo también puede cambiar tu familia, que Cristo puede cambiar tu hogar, que todavía hay solución para ti que te encuentras, que ya eres cristiano, que vives esa fe, esta misma fe, comparte esta misma fe que nosotros. También a lo mejor estás viviendo episodios horribles en estos primeros días del mes o del año. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Solamente hace falta que tú le creas porque en medio de tu proceso lo único que Cristo está haciendo es dándote forma. Es provocando que nosotros seamos totalmente diferentes. Que hoy nos podamos parar frente a un espejo y que miremos las huellas, que cargamos y digamos, esa huella valió la pena porque de aquí aprendí esto, de aquí aprendí aquello, de aquí aprendí lo otro. Y ese es mi mejor mensaje para ti, que con Cristo todo se puede. Que cuando Cristo nos toma en sus manos, no es porque sí, es porque Él quiere cumplir su propósito en nosotros. A lo mejor no lo has visto cumplido, pero si tú le das la oportunidad, Él va a completar lo que un día comenzó en ti. Amén, gloria a Dios por esas palabras y esperemos que si este es el momento que Dios ha predestinado para que tú entres en esos caminos, pues te exhortamos a que lo hagas. Porque tu vida va a tener fruto, va a tener sentido y tantas cosas más que Dios obra en cada uno de nosotros. Amén, así es. Amén. Pareciera que todo fuese familiar o igual, pero no. No. No porque somos únicos. Dios nos creó únicos y tiene un propósito único para cada uno de nosotros. Porque somos la gran familia que en esta tierra somos representantes del cielo. Guau, eso es tan lindo. Lo digo y la verdad que me hace muy feliz que Dios nos haya escogido y te ha escogido a ti también. Eso es. Amén. Bueno, vemos muchas fotos que tenemos aquí en pantalla. Explícanos algunas de ellas. Háblanos de tu iglesia, una iglesia local, que si estás en el área de Broward de Hollywood, hay una iglesia donde puedes visitar. Claro que sí. Y puedes formar familia. Eso es. Eso es. Varias de las fotos que estamos viendo son diferentes eventos que Dios nos ha permitido tener y hemos estado ministrando. Ahí pues estoy predicando en una de las iglesias locales acá porque pues algo doy gracias a Dios fue que Dios pues me enseñó primero a sembrar aquí de donde soy y para luego poder salir y llevar este mensaje precioso a las misiones porque tenemos un corazón misionero. Eso es lo que nos emocionado. Eso es lo que nos fascina. Desde el año 2000 hemos corrido lo que es Centro y Sudamérica por todas las esquinas porque nos gustó. Ahora estamos un poquito más aguantados porque llevamos pues siete años pastoreando. Pero damos gracias a Dios porque nos marcó para esta temporada y sí, hay una iglesia ahí en la ciudad de Hollywood. Estamos ubicados en la 61-61 y la Artus Street allí en la ciudad de Hollywood y pues estamos allí. Allí está la iglesia casa del carpintero donde el carpintero está renovando, reparando y restaurando porque ese es el slogan de nosotros. Todavía ese carpintero que murió más de dos mil años en la cruz del Calvario está reparando, restaurando y renovando. ¡Qué bueno! ¡Amén! ¡Gloria a Dios por eso! Y si no tienes una iglesia y no sabes a dónde ir, pues no has encontrado ese lugar que a lo mejor Dios tiene preparado para ti, que lo sabemos. Pero qué lindo que puedas visitar la iglesia, conocer el pastor personalmente, también cualquier pregunta que la persona pueda tener, cualquier inquietud. Yo sé que el pastor los va a recibir con brazos abiertos y le va a poder exhortar una palabra, una palabra que va a dejar en usted un aliento, un aliento de esperanza, un aliento de vida que tanto todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas. Y más si estás en situaciones o has salido de alguna situación de las cuales el pastor ha explicado a través del programa, pues obviamente tienes con quien conectarte. No tan solo eso, tenemos personas dentro de nuestra congregación que Dios los marcó y tenemos dos testimonios de dos personas que fueron sanados de sida dentro de la congregación. Y muchos testimonios de personas que sí, que una vez estuvieron en la misma condición que yo y hoy son líderes, son predicadores, hombres que a lo mejor no están detrás de una pantalla de televisión, a lo mejor no están en un púlpito, pero están haciendo el trabajo que Dios le mandó a hacer. Bueno, ya saben amigos, carácter de un triunfador, pues pueden adquirir este libro. Pastor, ¿en qué tarima o en qué plataforma ellos pueden visitar para adquirir este libro? Se pueden comunicar con nosotros, pues como no somos un autor famoso, no hemos podido llegar a las librerías, pero Dios nos ha dado la bendición de cuando salimos a predicar, llevamos nuestros libros en la misma iglesia, los pueden adquirir, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 305-519-7606, 305-519-7606, o visitar la página www.iglesiascdc.com y ahí pueden adquirir el libro, o chequeando por las plataformas de redes sociales como Facebook, como Tito, Gleisi, Jlexi, Ruscayeda, así nos pueden conseguir en todas las plataformas y pueden adquirir el libro. Bueno, ya sabes, Pastor, ya este libro está en la luz, así que va a llegar a muchas vidas, van a escuchar sobre su libro y lo que es su vida plasmado en letras, en tintas y en páginas. Muchísimas gracias, Pastor. No, gracias a usted por la invitación. Es una bendición haberlo tenido, siempre será bienvenido y es parte de nuestra familia. Gracias. Así que seguimos comunicando con nuestra audiencia mucho más del autor. Amén. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Cualquier pregunta nos puede visitar al www.ovmradio.com. También vamos a tener muchas promociones del pastor, evangelista y autor para que si quieren conocer mucho más a través de nuestras plataformas, pues ahí va a poder visitar y lo esperemos que visiten, ya saben, y también se suscriban, por favor. Es algo importantísimo para nosotros al canal de YouTube. Queremos que ahí ustedes tengan acceso de todas las programaciones que hacemos de la música y van a encontrar todos nuestros invitados salmistas a través del mundo entero para que así tengan un acceso fácil y es un clic nada más. Los amo, los bendigo y gracias por permitirme a esta servidora poder hacer lo que hacemos, que es traer lo mejor de nuestro mundo cristiano a sus oídos y a sus ojos. Amén. A través de la televisión y la radio. Adiós. Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión.